Música A traición le dieron muerte Año del 88 El día 5 de marzo Cayó Moró Benavides Malherido de un balazo Como le tenía miedo Música Así sucedió este caso Música Calibre 45 Siempre ha sido muy pesado Peor si pega esa traición O se encuentra desarmado Como murió Rafael Música Siempre será recordado Música Manuel Correa miró Que cayó su compañero Quiso desarmar a Polo Le tocó un tiro certero Muriendo junto con Rafa Música Música Su buen amigo sincero Música Juan Muro su hermano dice Al asesino sin nombre Que un día lo va a enseñar Como se matan los hombres He de matar pecho a pecho Música Música Cuando me veas no te asombres Música La muerte de Rafael Otro dolor pa' su madre Apenas hace a tres años Que habían matado a su padre Cerca de Puerto Vallarta Música En otra forma cobarde Música Música Rafa muro de navides Temprano llegó tu fin Pero tu familia jura Que otros te van a seguir Cuando la mecha se prende Se termina hasta morir Música 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 Música